El barco de Médicos Sin Fronteras, Geo Barents, rescató este lunes a 200 migrantes en dos operaciones en el Mediterráneo Central. Así lo informó la ONG que difundió estas imágenes. Médicos Sin Fronteras señaló que todas las personas están ahora a bordo del barco, mientras continúan la búsqueda de más embarcaciones en peligro. La ONG mencionó también que justo después del rescate vieron a los guardacostaldivios navegando a muy poca distancia del Geo Barents. A este rescate se sumó el realizado por el barco Sea Watch 4, que rescató anoche a 88 migrantes que se encontraban en una lancha neumática en dificultad en el Mediterráneo Central, con lo que lleva a bordo a 145 personas. Mientras, espera un puerto para poder desembarcar, según informó este lunes la organización. Gracias.